Sí, la causa en realidad está elevada al Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Paraná. Estamos en la etapa de citación a juicio, que técnicamente lo que significa es que cada parte, en este caso cada defensa, tiene que ofrecer la prueba que considere necesaria y oportuna para el mejor ejercicio de la defensa de cada uno de los imputados. Doctor, se lo preguntábamos al juez también, ¿solo escuchas ahí en esta causa o hay otros elementos de prueba? Yo lo que te puedo decir, a consideración de esta defensa, yo ejerzo la defensa de Acosta, que es el funcionario de Gendarmería que está imputado. Ya hace, desde el 12 de mayo del año pasado que se encuentra detenido, al igual que los restantes funcionarios públicos, hemos planteado distintas situaciones, digamos, en el expediente, tanto en el Juzgado Federal de Concepción de Uruguay, con el cual vos tuviste la oportunidad de hablar, que es con el doctor Paula Andés Heró. Hemos planteado, hemos planteado descarcelaciones, negadas en ese juzgado, apeladas, y fuimos a la Cámara Federal en Paraná para tratar de lograr lo que, digamos, uno considera que es lo que corresponde y lo que marca el código. Tramitar un proceso penal con las garantías constitucionales que nos marca nuestra Constitución, o sea, tramitar todo el proceso con la persona imputada en libertad, hasta tanto se fije la fecha de debate. Esa es una situación que no la hemos podido lograr, ni quien te habla, ni el resto de los colegas que ejercen la defensa de los restantes funcionarios públicos. ¿Cierto nivel de, si se quiere, animosidad? Y yo creería que, digamos, en una situación, en una causa similar, que tramitó también en el mismo juzgado federal de Concepción de Uruguay, yo logré la escarcelación de un funcionario público imputado, en la misma calidad de la persona que defiendo en esta causa que vos mencionaste, como narcopolicía. Entonces vos te pones a pensar y a valorar determinadas cuestiones y decís, acá, evidentemente, hay algo, ¿no? ¿El juicio para cuándo? No, yo estuve el jueves de la semana pasada en el Tribunal Oral Federal, que te pongo en conocimiento, digamos que fui a plantear una escarcelación, ya sé cuál va a ser el resultado, porque en el mismo expediente se han negado escarcelaciones a los restantes funcionarios, negadas por este tribunal, ¿no? O sea que va a haber condena. O sea que también me la van a negar, seguramente va a correr la misma suerte.